Llegamos a la última fase de esta ejercitación militar de la 4ª Brigada Aerotransportada. El ejercicio final en la provincia de Salta da cierre a los varios días de intensas actividades. Este sábado a las 10 de la mañana no te lo pierdas el capítulo final de Vicuña en el Horizonte por la Telección Pública.